Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, la próxima semana iniciará la remodelación de la fuente del Jardín Juárez para lo cual se invertirán alrededor de 100.000 pesos. El presidente del patronato del centro, Miguel Ángel Figueroa Gallegos, dijo que están últimos detalles para empezar con los trabajos. La fuente que fue instalada en la administración municipal de Javier Gándara, en este parque que es uno de los más visitados del primer cuadro de hermosillo, tiene años sin funcionar adecuadamente debido a la falta de mantenimiento por parte del municipio. Originalmente se tenía contemplado iniciar los trabajos de remodelación en abril pasado, pero faltan algunos detalles por acordar con personal del área de parques y jardines, por lo que iniciarán la semana próxima, señaló Figueroa Gallegos. Los trabajos consisten en la rehabilitación total de la fuente y la pintura, el patronato comprará el material y el ayuntamiento pondrá la mano de obra. EXPIRVMAY 2018 Calificar la nota 1 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721